¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón, yo mismo no lo entiendo con mi propio corazón. Alguien de la madrugada, mi canción desesperada te dará explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no te rimo nunca. Te quiero con ternura o miedo con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Y vos sigo el camino, me pido con cariño, ven a mí abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin te querré. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz es igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin te querré. La 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 Gracias por ver el video